Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos Yo soy su anfitrión de siempre, SiuGamer y bienvenidos a mi espacio Muy bien señores, en este video vamos a hablar de una noticia muy importante Una noticia boom, una noticia millonaria Una noticia que le va a interesar muchísimo a los usuarios de Playstation Y es que este videojuego de enorme reputación Que inclusive para algunos es mejor que Resident Evil Por su survivor horror y su puesta en escena en modos solitarios Con escenas pues paisajes lúgubres Aterradores que por la pared sale en sangre Y el temeroso cabeza de pirámide Como así está descrito Es Silent Hill Este videojuego de enorme reputación Lo vuelvo a repetir Millonario juego de Konami Volvería por la puerta grande Y en exclusiva para Playstation 5 Y se presentaría Junto con la consola O sería juego de lanzamiento En mayo El próximo mes Parece que mayo es la fecha crucial No solo para Playstation Sino para Xbox En los últimos meses Se ha hablado mucho Sobre un nuevo Silent Hill Para Playstation 5 Quizás un reinicio de la saga A cargo de los responsables originales Y desarrollados por Japan Studio De Sony Como parte de un acuerdo con Konami ¿Ok? Ha habido un acuerdo con Konami En otorgarle la licencia del juego A Playstation, a Sony Y que Japan Studio lo va a realizar Varias fuentes han hablado de este tema Y parece que no tardaremos mucho En saber si es real o no Se anunciaría en mayo Junto con Playstation 5 Veremos Pero por lo menos el juego se va a presentar ¿Eh? Y esto no le va a agradar mucho A la gente de PC O a la gente de Xbox Porque va a ser un juego exclusivo Y es un bombazo Un título fuerte Silent Hill es un título fuerte Es un título Quizás para muchos Un título vende consola Ojo Este juego sería Nuevo o Remake Sería un reinicio suave Probablemente contaría la misma premisa Del original Pero nuevas localizaciones Personajes Cambios en la historia Esto es lo que ha dicho Esta fuente Llamado Dusk Golem ¿Y quién es Dusk Golem? Pues este señor Ha filtrado ya información Acerca de Resident Evil Meses atrás Años atrás Y siempre ha acertado Entonces se le puede creer Inclusive ha dicho Si esto no es verdad Yo desactivo mi cuenta La pierdo Ha dicho Desactiva su cuenta La pierde Pone las manos al fuego Que esto es real Que Silent Hill Va a salir en exclusiva Para PlayStation 5 Y además Saldría anunciado En mayo En ese momento El desarrollo Piensa llamarlo simplemente ¿Cómo se va a llamar? Silent Hill Nada más No tendrá ningún número O algo que pueda ser La introducción A algo continuo ¿No? Para nada Simplemente va a ser Quizás un reinicio Quizás para Los nuevos Gamers Novatos Entre comillas ¿No? Que se introduzcan A esta Saga Ya conocida Ya añeja Así que Señores Sony y Konami Ya han llegado A un acuerdo Según esta fuente Para revitalizar Silent Hill Con la presentación De Japan Studio Y están los creadores De mismos Del primer Silent Hill Que es este Kichiro Toyama ¿No? El primer director De Silent Hill Además que también Ha hecho otros videojuegos Como Gravity Rush Y Siren Y también estaría Masehiro Ito Que fue el artista De la trilogía Y creador de monstruos Como Cabeza y Pirámide Y Akira Yamaoka El compositor habitual De la saga O sea Todos los que Contribuyeron A que este juego Sea enorme Y real Y con una enorme Reputación En el mundo gamer Están haciendo Este nuevo Digamos Reinicio De la saga Silent Hill Tan popular Años atrás Muy bien señores Esta noticia Es importante Es una noticia Boom Así que solamente Nos queda esperar A que esto Se confirme en mayo Y sería la verdad Un título Que le agradaría Mucho a la gente A la gente De Playstation Al usuario de Sony Al usuario de una Playstation Y que seguro Va a elevar Sus ventas Porque este es un título Grande Un título Vende consola Es su triple A Silent Hill Silent Hill No es un título cualquiera Es un título Millonario Me atrevería a decir Un título Vende consola Ok Así que hay que esperar Ya ha dicho El usuario Que ha filtrado esto Que ya se le conoce Por filtrar Información de Resident Evil Meses atrás Que cerraría su cuenta Si esto no es verdad Ok Así que parece Que todo apunta A que el mes preferido Para Tanto para Xbox Como para el Playstation Sería mayo Se presentaría entonces Silent Hill Inclusive dicen Que podría presentarse En la consola Junto con el juego Esperemos Por lo menos el juego Creo que la consola Es un poco improbable Quizás sea más adelante No lo sé Pero hay que esperar Hasta mayo Señores Esta es la noticia Del día La noticia importante Silent Hill Y exclusivo Para Playstation 5 Título de lanzamiento Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video